¿Cuál es el planteamiento de Pan Podemos y Roberto Arzú para la seguridad de Guatemala? Bueno, muchas gracias por estar acá, por permitirme estar acá con ustedes. En el tema de seguridad nosotros hemos sido muy claros y frontales. Nosotros vamos a sacar el ejército a la calle. Le vamos a devolver la paz y la seguridad a ustedes, a la familia guatemalteca. No damos más esto de que nos están quitando la paz. Vamos a ir detrás a buscar a estos personajes de los extorsionistas, mareros, narcotraficantes, asesinos, violadores, hasta debajo de la última piedra. Y no nos vamos a cansar de decirlo. Nosotros cuando los encontremos les vamos a dar una sola oportunidad. Una, no hay otra. Y es literal, o se rinden o ahí se mueren. Vamos a devolverle la paz y la seguridad a la familia guatemalteca y vamos a sacar el ejército a la calle. Vamos a ampliar de 48 mil policías a 60 mil policías. Vamos a militarizar las cárceles. Vamos a poner un régimen militar adentro de las cárceles. Todos los presos que estén en prisión preventiva pues estarán con un trato diferente que se les estará dando lo que es la presunción de inocencia, obviamente. Pero los que ya están condenados no la van a pasar bien. Esas personas van a pasarla mal, van a estar uniformados, se acabó el whisky, la televisión, el celular, se acabó. O sea, van a estar en un régimen de verdad militar y disciplinado. Vamos a hacer tres cárceles de máxima seguridad. Vamos a mandar a estos los verdaderos malos. Eso sí la van a pasar mal. Por mí, si fuera por mí, pena de muerte. No deberían estar ni siquiera en cárceles de máxima seguridad. Vamos a implementarla de vuelta incluyendo al extorsionista que le ha quitado tanto la paz a la familia guatemalteca. Vamos a equipar realmente a nuestras fuerzas armadas. Vamos a usar inteligencia militar, pero creemos también mucho en lo que es la seguridad preventiva. Vamos a hacer una alianza con las telefonías, que hemos hablado ya con ellos, en donde vamos a darles a cambio de que puedan poner sus micro celdas, ellos en las áreas públicas sin costo, que nos pongan cámaras de seguridad con iluminación en todas las cuadras del país. Estos personajes no van a tener ninguna piedra donde poderse esconder, porque los vamos a encontrar. O sea, que nuestro punto de la seguridad es muy fuerte y obviamente estamos claros de que tenemos que ir frontalmente.